Queridos estudiantes Ecotec, primero quiero aprovechar este momento para desearles un 2022 lleno de salud y de éxitos. Es momento de plantearnos las metas para este nuevo año y trabajar firme para conseguirlas. A partir de hoy, lunes 3 de enero del 2022, reactivamos nuestro centro de vacunación en el campus San Borondón, que estará ubicado en la biblioteca y atenderá de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde y está abierto al público. En relación al inicio de clases del Intensivo 1, el retorno a la presencialidad es de carácter voluntario. Sin embargo, por temas de bioseguridad, durante la primera semana de clases del periodo, esto es, de lunes 10 al viernes 14 de enero, todos los paralelos se impartirán de manera virtual. A partir del lunes 17 de enero, quienes hayan escogido la modalidad presencial, podrán retornar a su campus para recibir sus clases y hacer uso de los espacios de bienestar universitario. El complejo deportivo de la Universidad Ecotec estará disponible desde el lunes 17 de enero para todos aquellos estudiantes que se han acogido a la presencialidad. Los horarios de los ecobuses actualizados estarán publicados en nuestra página web y en nuestras redes sociales. La atención para consejerías académicas y registros en nuestros tres campus, Juantan Camarengo, La Costa y San Borondón, es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y a través del Atrium durante todo el día. Recuerden que su formación profesional es nuestra prioridad y en Ecotec siempre los queremos sanos.